Hola, hola a todos, buenos días. Me llegó una pregunta de Miguel Ángel. Y algunos de ustedes, yo sé que hacen este tipo de partitura también. Él es profesor y tiene unos ejercicios que está haciendo. La pregunta es, Jorge, ¿puedo eliminar estos tips, este final de cada pentagrama donde me enseña cuál es el próximo tono al que voy? La contestación es sí, esto se puede eliminar de ahí. Para hacerlo, es súper sencillo. Tenemos que ir a documento, opciones del documento, document options, y el shortcut es este que está aquí, option, comando A, en Mac, option, comando A. Entramos allí. Ya yo estaba ahí, pero generalmente va a arrancar aquí en accidentales. Y fíjense que en este menú, aparte de lo que vamos a hacer ahora, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Entonces, si nunca han estado en este menú, les recomiendo llegarse por aquí y mirar muchas de las cosas que pueden cambiar desde aquí. En esta ocasión, vamos a ir a los cambios de tono, Key Signatures. Tienes todas estas opciones. La opción que estamos buscando es, Display Court Courtesy, Key Signature, and at End of Staff. Enseñar el cambio de tono como una cortesía al final del pentagrama. Le vamos a dar clic para eliminarlo y le voy a decir OK. Y automáticamente se nos va ese problema en esta partitura. Y nos queda exactamente como nuestro amigo Miguel Ángel me lo estaba pidiendo, que es que no enseñe el cambio de tono aquí al final del pentagrama. OK. Espero que les ayude este truco. Nos hablamos pronto. Chao, chao. Suena low.